Queridos amigos, pues seguimos aquí con estos extraordinarios muchachos y nosotros somos los únicos periodistas que no les vamos a pedir boletos. Si los queremos ir a ver, vamos a pagar nuestro boleto. Pero anúncienos por favor cuándo va a ser su baile tan importante, su evento tan importante el día 16. ¿Con quién hablo con usted? De nueva cuenta aquí vamos a estar en Los Ángeles, California, ahora de una manera diferente, porque va a ser un escenario totalmente diferente, lo cual es un reto para Enigma Norteño, estamos preparándonos para estar el 16 de julio, toda la gente está invitada en el Teatro Nokia, va a estar Enigma Norteño con nuestro compa Roberto Tapia. ¿Alguna idea, algún nerviosismo que traigan por ahí? Sí hay nervio, porque como dice mi compa Kirri, es un escenario que es una plataforma, es como un escaparate, es difícil presentarse y postrarse en un escenario de esa magnitud, pero nos gustan los retos y poco a poco hemos abierto caminos, entonces eso es un reto bonito, con nervios sí, no hay que negarlo, pero somos capaces de enfrentarnos ese reto. Y el público que los quiere tanto, que se sabe sus canciones, pero ustedes son personas de internet, dígame por favor, ¿qué ha significado para ustedes YouTube, Facebook, todo esto? Pues es muy importante, yo creo que el YouTube, hemos avanzado mucho por ese medio de, ¿cómo se puede decir? Difusión, difusión. Y lo que es las páginas de internet y el MySpace, todo eso nos ha ayudado mucho a nosotros, y es muy importante para nosotros la verdad, sí. Pues no le conocemos la voz aquí al compañero de la barba, así que le vamos a hacer alguna preguntilla. De la barba cerrada. De la barba cerrada, ¿qué significará eso, señor? Señor, California, Estados Unidos, las giras, algún comentario que nos quiera hacer para promover que la gente vaya el 16. Pues para nosotros es muy importante porque son metas, son metas. Primero estábamos en México y a base de mucho esfuerzo, batallas, antes nos cerraban puertas y ahora es todo lo contrario. Personas nos llaman a nosotros para que asistamos a los eventos y para nosotros es un orgullo. Eso es un orgullo y como dice mi compañero, nos gusta, por decir, el Nokia, es un reto más de nosotros. Después de eso queremos algo más allá del Nokia. Y si no, eso es muy importante. Y este 16 los invitamos a todo el grupo de Niva Norteño, estamos muy contentos por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes principalmente por darnos el espacio, es muy reconocido en YouTube, mi compañero. ¿Cómo no? Soy medio metiche ahí. Y otra cosa que les prometemos aquí a nuestros compañeros Roberto y nuestro compañero Hugo, que hoy mismo vamos a subir esta entrevista, a pesar de que no pasen la tele hasta la próxima semana, la vamos a subir rápidamente hoy mismo. Pues amigos, cerramos este segmentito con esa canción romántica que está tan bonita y que vamos a tratar de promover un poquito más en los Estados Unidos. Ahí vale. Y si supieras cuando estoy lejos de ti, mi corazón se vuelve loco. Y si supieras que la noche pasó así, esperando a mirarte junto a mí. Y si supieras que la noche se vuelve loco.